...de otro lado, le dan dos, tres bolitas si quieren y sacan una llave. Muestran la llave, la meten en el candadito y le dan uno, dos, hasta tres, si techo si quieren. No pueden cruzar la llave porque si la quieren, conectamos en una torta. Así que la llave abre muy, muy fácil. Así que vamos a empezar con Don Enrique La Sisonica. Y yo mientras tanto voy a ir, mientras tanto yo voy a ir revisando las llaves. Don Enrique La Sisonica Don Enrique La Sisonica Don Enrique La Sisonica Número 7 Número 8 Ahí está la llavecita que abre el cartón Ahí está la número 9 10 Número 11 Bueno, ya como ustedes vieron, no hay que hacer mucho La llavecita abre muy fácil el candado Además quiero hacerles una pequeña aclaración El premio a la constancia, a la fidelidad Pues se ha reflejado en este caso porque tenemos tres clientes Que estuvieron en el sorteo pasado Entonces, ya que se revisaron bien las llaves Todos los sorteos durante cada hora En presencia del licenciado Oficial de seguridad Jefe de máquinas José Mario Compañeros del mismo cliente Y varios clientes que estuvieron presentes en cada sorteo que hacen Entre esos miles de cupones que habían caído Cada uno de los 13 que salieron Salieron en buena lista Así que todo está grabado Por si alguien luego tiene alguna duda Hay tres personas que en este sorteo salieron Que ya habían salido en el sorteo pasado Así que si están acá Es por, considero yo Suerte Azar Y fidelidad Porque la constancia Hizo que acumular a cupones Y eso aumenta sus posibilidades En un sorteo de esta naturaleza Así que le voy a decir a Don Enrique La mejor La mejor de las suertes A él y a cabo de ustedes Y que la suerte nos acompaña Así que Don Enrique Viendo para un lado Tres multiplicitas Y sacando la llavecita Ahí está la llavecita Don Enrique Aquí tiene su barra y todo Apoyándolo Vamos a ver Don Enrique Y un gole a lo digo Un gole a lo digo Lascimosamente Don Enrique Y estuve entre los tres finalistas Quedan doce Quedan doce Marco Antonio Herrera González Acá con documento certificado Recordarles también Que después de que Si alguien sale ganador Nosotros si gustan Con mucho gusto Pueden probar la llavecita Pueden sacar la llave Pueden probarla Así que Arrollándose la moquita Don Marco Y un poco de otro lado Ahora si ya Ya quedamos fuera El día de hoy Mañana Empezamos a acumular Con poderes Porque el 23 de diciembre Llegó El tercer Suzuki 2002 Ahí está la llavecita Vamos a ver Se prescina Le abre el cinto La llave Y no me va a hacer Como abrir Se puede hacer También lo que regresó Se hicieron cambio En nuestros juegos Y para los que El gobierno no lo he visto Con 60 colones Ahora puede optar Por un premio Del 50% Del acumulado Con 120 colones El 100% Del acumulado Y no es Tan ascarronado Como lo vean Nosotros vemos Número 3 Ganador de las 4 de la tarde Randal Eduardo González Salas Ven aquí Randal Vamos a verificar Con el licenciado Cédula Certificado Número 3 En el orden Respectivo Vamos a ver Y esto para otro lado Suena una de las llavecitas Don Randal Y es la mejor De la suerte Vamos a ver como le va ¡Chico! Se me llamó Se me llamó Don Randal Y nos sale Aquí estamos Para la guardia Encima de él Que bueno Tenemos que probar Las de maneras Es sensación Es sensación Porque el hombre Está Muchísimas felicidades Don Randal El 9 de septiembre Con carro De 2012 Nuevo de paquete Randal Cada uno De los ganadores De hoy Cada hora Desde la zona De la tarde Con 54 mil Mónes El 9 de septiembre Abre el cofre Abre el cofre Porque Esas y las bocitas Las bocitas Las bocitas Son suyas Las bocitas Se lleva la cara Así Vamos a pedir A los mismos ganadores De la tarde Para que Para que Para que Se les sea Acá Acá Acá